¿Qué ha pasado y qué va a ocurrir con el voto cubano en el sur de la Florida? Un estado, lo hemos dicho desde el lunes, un estado fundamental para quien quiera ganar, llegar a la Casa Blanca. Me acompañan dos expertos en el tema, conocen muy bien la política de Estados Unidos y del sur de la Florida. A mi derecha tengo al embajador Luis Lauredo, fue embajador de Estados Unidos ante la OEA, estratega demócrata. José Mallea, de la Iniciativa Libre, es estratega republicano. Los dos han trabajado en campañas, conocen el proceso político. Embajador, comencemos hablando de los resultados de hace un año. El presidente Obama obtiene el 49% del voto hispano. Ahora se revisan las cifras, pero nadie se esperaba que le fuera tan bien con el voto cubano especialmente. ¿Eso es algo fijo, es permanente, fue una excepción? Yo creo que es fijo y creciente. La tendencia, por dos razones, una, generacionalmente, llevamos 55 años más o menos de exilio y hay toda una generación que vivía de la cuestión anticastrista que está falleciendo. Y había toda una industria y muchos candidatos que salían electos en esta área con la cuestión de Cuba. Hoy en día no es solamente que son una generación, ya dos o tres generaciones como mi hija, sino también que están más encajados dentro de la economía y la sociedad norteamericana. Entonces, Medicare, Social Security, todos los temas normales, opacan el que anteriormente era la obsesión, correctamente una obsesión, lo de Castro y Cuba. Así que yo creo que fue un gran logro, mucho trabajo costó y creo que la tendencia demográfica es a favor de nosotros. Sí, Juan Carlos, yo le doy mucho crédito al presidente Obama porque sí tuvo un mensaje muy positivo para la comunidad latina, la comunidad es para, a nivel nacional. Y yo creo que del otro lado no vimos ese positivismo, hubo mucha preocupación por el tema de migración y otras cosas que dieron una imagen negativa. Pero yo sí creo que al fin del día hay algo muy importante que hay que recordarse de la comunidad cubana específicamente. Es una comunidad que está aquí, como acaba de decir el embajador, en exilio. Saben lo que es perder su país, saben lo que es ver un gobierno grande crecer, llevar controles a todos lados de la economía. Y yo creo que ellos se preocupan cuando ven eso sucediendo aquí. Entonces, aunque han votado anteriormente, el presidente Clinton tuvo éxito con la comunidad cubana. Ellos todavía yo creo que se consideran más conservadores que el liberal. Pero a nivel nacional, el voto hispano es un voto sumamente importante. Yo creo que tenemos que hablar sobre estos temas económicos dentro de esa comunidad. Tú llevas mucho tiempo en la política, has participado en campañas presidenciales, en campañas estatales y locales, pero eres de las generaciones más recientes. ¿Por qué se da el cambio? ¿Es el cubano, el hijo de cubano, el nieto de cubano? Ya tiene otras prioridades. Y podríamos decir que el voto cubano del sur de la Florida se está pareciendo más al voto hispano del resto del país. Yo sí diría que eso está correcto. Y debería de serlo, porque es una generación que está buscando lo mismo que cualquier generación que nace aquí, hijo de inmigrantes, está buscando oportunidades para empezar un pequeño negocio, oportunidades para ser exitosos. Y eso es lo que este país ofrece. Y yo creo que si el Partido Republicano, los dos partidos lo deberían de hacer, pero si el Partido Republicano se enfoca un poco más en hablar sobre esos temas, temas positivos, temas económicos, temas sobre la oportunidad que este país ofrece, van a tener mucho éxito. La presencia cubana en la política de Estados Unidos. Dos senadores, el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, el senador Marco Rubio, el senador Ted Cruz de Texas, en la representación del sur de la Florida, son de origen cubano. Hay ya un demócrata, Joe García, cuando tradicionalmente eran republicanos. Tiene una presencia mayor a su porcentaje en la población. Ese liderazgo, ¿cómo se va a traducir hacia el futuro? Bueno, yo creo que está surgiendo gente nueva. Yo creo que hay mucho que enfocar en la generación. Yo creo que es increíble que haya tres hispanos en el Senado de 100. Históricamente nunca ha existido que los tres sean de origen cubano-americano. Dos republicanos, uno demócrata. Pero yo creo que lo que está pasando adicionalmente, lo que hablamos anteriormente, que incluso de los 55 años más o menos que hemos estado en el exilio, casi dos terceras partes de esos años han sido bajo administración republicana. Entonces, el cuento, la temática de que los republicanos son más fuertes contra Fidel Castro, se ha desplomado, porque sinceramente ahí todavía está Fidel Castro. Entonces, por ahí empezamos y después entra la parte general nacional, entra la parte de que ha sido una crisis económica y cuáles son los partidos que ofrecen oportunidad. El partido demócrata siempre ha sido el partido de las minorías y de las personas nuevas que hay en este país. También desafortunadamente y con gran tristeza veo un desplome del partido republicano tradicional que yo tanto respeto, con este nuevo grupo que ojalá pase ya de onda del Tea Party, que además, más allá de la filosofía, porque yo no tengo problema con filosofía, sino su tono, su agresividad, para no decir la palabra su odio, pero en la campaña yo estuve como vocero del presidente. Mucha de esta gente que no son los tradicionales republicanos, los cuales respeto mucho, son gente muy negativa, le han hecho un daño tremendo al partido republicano y para nosotros los cubanos americanos acá es muy saludable que se esté ya dividiendo el voto a favor de los demócratas, porque si no, los republicanos nos ignoran, porque usualmente hasta hace poco venía, y con decir tres viva Cuba libre aquí en el Versalles, se ganaba en el voto cubano, eso ya pasó, ahora tienen que apostar con hechos concretos de ayuda a la comunidad cubana y eso es saludable para nosotros, que tengamos demócratas y republicanos y buenos jóvenes que surjan para las persecuciones electas. Hablemos de temas puntuales, un tema que importa mucho en el sur de la Florida es el de la salud, acceso, especialmente el de la reforma, conocida como Obamacare. Todos estos problemas de implementación, todos estos problemas de suspensión de pólizas, ¿qué impacto van a tener en el electorado en el sur de la Florida? Mira Juan Carlos, vamos a empezar con una de las promesas que se está hablando mucho en la prensa, prometieron tener un website en español y ahora definitivamente se ha suspendido, no se sabe cuándo van a tener una página de internet en español, entonces yo creo que eso es un poco de hipocresía por la parte de la administración, que tratan de hablar, que están ayudando a la comunidad latina, pero ni están dispuestos a comprometerse a tener una página de internet en español. Yo creo que el problema es lo siguiente, están creando un sistema en donde no hay el balance que existía anteriormente o la justicia que debe de existir en cómo una persona va a pagar. Por ejemplo, están dependiendo en personas jóvenes, jóvenes hispanos especialmente, que posiblemente no quieran tener cobertura de salud en este momento, pero si no la tienen, tienen que pagar una multa. Y también no se sabe si la cobertura que tienen hoy en día, muchas entes trabajadoras y familias la van a poder tener en un futuro. Entonces yo creo que hay muchos problemas con esta ley, que lo que deberían de ser los responsables es suspenderla por un tiempo, arreglarla, arreglar estos problemas y volver a sacarla de nuevo, ya después que, como se vio esta semana, el arreglo que hubo en la Cámara de Representantes, que muchos demócratas votaron por él, fue una solución positiva. Pero esa ley es ley, y esa ley está siendo implementada. Y fue absurdo. Y hay un cambio por decreto que todavía no está claro si va a funcionar o no, pero ¿qué va a pasar con la reforma de salud y con el voto cubano del sur de la Florida? Bueno, el presidente republicano, Teddy Roswell, a principios del siglo pasado, y de ahí para adelante todos los presidentes, republicanos y demócratas, y más que nada, han tratado de corregir un sistema de salud que se está desplomando. O sea, esto no es cuestión demócrata, ni se debe llamar Obamacare, fue un error, por eso es una ley constitucional. Llevábamos, como tú sabes, más de 110 años tratando de reformar. En el mundo industrial no existe un sistema más caótico e injusto que el sistema médico de este país. Entonces la reforma era necesaria. Obviamente, cuando se hace una reforma de esta magnitud van a haber muchos problemas. Lo normal, en tiempos normales en nuestro país que tenemos que regresar, después de un año se veían ciertos problemas en la ley y se llevaba un consenso de reformar la ley hacia adelante. Sin embargo, el Tea Party, fíjate que estoy incluso defendiendo el Republican Party, no le quiero decir remaja, como tú sabes, llevaron a este país al punto de la quiebra fiscal vis-à-vis del mundo hace apenas una semana simplemente porque querían arbitrariamente, como minoría, negar una ley que fue pasada por el Congreso, firmada por el presidente de los Estados Unidos y aprobada por una corte suprema republicana. Entonces, eso no es el sistema americano. El sistema americano es, tú propones otra ley y cambia la ley. Pero lo que yo espero que pase en los próximos meses, que llegamos a algún tipo de conducta racional, bipartidista, para arreglar esta ley, porque es necesaria. Revocarla es imposible. Juan Carlos, tú hiciste una pregunta hace un rato, que era, ¿cuáles son los que motivan a los jóvenes de esta generación, cubanos, hispanos? Y yo creo que lo que está sucediendo es que los jóvenes están mirando lo que está sucediendo en Washington. Los dos partidos, la Casa Blanca, el Congreso, y están perdiendo la confianza, están perdiendo la confianza en su gobierno. Entonces, lo que ellos están buscando son líderes. Y voy a usar un buen ejemplo que acabas de mencionar, a Marco Rubio, un líder que salió en una campaña que nadie le dio un chance, que todo el mundo decía que no podía ganar, pero hablaba de ideas. Marco se enfocó en ideas contra un candidato demócrata que no tenía, republicano que después cambió, ahora es demócrata, que no tenía ideas. Entonces, yo creo que están buscando personas que hablen sobre las oportunidades que ofrece este país, sobre la dirección que va al país, el crecimiento del gobierno, el crecimiento de la deuda, que es muy peligroso, y la necesidad para ellos, para su generación, poder lograr su sueño, como lo hicieron sus padres. Y para mí, y para las generaciones jóvenes, yo creo que eso es lo que nos preocupa más, que ese sueño no esté ahí para nosotros y posiblemente para nuestros hijos. Es un tema del que seguramente vamos a seguir hablando y la invitación para que nos sigan acompañando, porque comenzamos este proceso, decidimos hacerlo en la Florida, un estado que siempre, que en los últimos años, ha definido quién llega a la Casa Blanca y seguramente podremos compartir sobre este y otros temas. Además, no está haciendo tanto frío como está haciendo ahora en Washington. Ahora nos tomamos el cafecito. Tenemos que ir a la pausa. Muchas gracias, José Mallea, estratega republicana de la Iniciativa Libre, el embajador Luis Laureo, estratega demócrata.